José es Bárbaro, que pertenece a la firma Grosso Tractores, presenta información de las cosechadoras New Holland CR Evo 790. Estamos presentes en la fiesta nacional, como decís, presentando nuestros productos, así que bueno, estamos como siempre presentes, haciendo parte de esta fiesta nacional, así que, y a mi espalda, la máquina que representa lo que es la fiesta, ¿no? Justamente, danos algunos datos técnicos de esta cosechadora. Bueno, esta es una máquina clase 7, la CR Evo 790, es una máquina que tiene 450 HP de potencia, como lo caracteriza a New Holland, con doble rotor, tiene un draper de 40, en la que estamos exhibiendo, bueno, esperando que los clientes se puedan acercar para que la puedan ver. José, y con toda la tecnología para que el productor, desde su casa, desde su teléfono, pueda seguir a este equipo cuando está trabajando en el medio del campo. Así es, estamos evolucionando con la tecnología, esta máquina viene equipada con piloto, y como bien decís, tenemos para ofrecerle al cliente la tecnología, que puede desde su casa, desde el campo, ver qué es lo que está haciendo la máquina, qué es lo que está cosechando, ver también el consumo, ver lo que hizo en el lote, así que realmente ha evolucionado lo que es la tecnología, ¿no? Y acompañado del servicio post-venta que dispone Grosso Tractores. Acompañado del servicio post-venta, que nos caracteriza, tenemos también gente de servicio de lo que es PLM, que es el sistema que decimos anteriormente de satelital, así que, bueno, esperando que realmente esto sea un éxito. Y estamos acá atentos y con las puertas abiertas para que pueda venir el productor, el contratista para negociar, para poder, que puedan probar el producto y que nos puedan también elegir como marca. ¡Gracias!